Hola amigos de Orden, Papel y Tijera, ¿qué tal? Hoy os quiero hablar, como habréis visto en el título, de la regla de los dos minutos Varias personas en mi página de Facebook, de Orden, Papel y Tijera, a veces han preguntado o en el grupo que también hay de Orden, Papel y Tijera han preguntado que qué era la regla de los dos minutos y tal bueno, la tenía oída de algún curso que había hecho de gestión del tiempo y así en el trabajo porque es una regla que se puede aplicar tanto en tu vida profesional como familiar como aquí tratamos del ámbito del hogar, del orden y de la organización y eso pues os voy a explicar más o menos lo que es la regla en sí es muy escueta, es un término creado por David Allen que dice, todas las tareas pendientes que puedan hacerse en menos de dos minutos deben hacerse de inmediato o sea, es lo que toda la vida se ha dicho y nuestras abuelas ya sabían de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy pero realmente se utiliza, se utiliza tanto ya digo en cursos de organización del trabajo, de gestión del tiempo y todo eso yo recuerdo que en el trabajo pues por ejemplo era si tienes que archivar, coge un documento y archívalo no dejes que se te acumule el archivo yo era de las que procrastinaba en ese sentido que se dice ahora también, una palabra que ya debería existir pero que ahora está de moda y es eso no procrastinar, no dejar para más adelante sobre todo cosas que te van a llevar ese poquito poquito de tiempo dicho esto, os voy a poner 10 ejemplos de cosas que puedes hacer en casa que se pueden hacer en menos de dos minutos y que te ayudarán a tener tu casa más ordenada seguramente la mayoría de vosotras ya lo hacéis casi sin querer si sois mínimamente ordenadas, mínimamente digo seguramente ya lo hacéis pero os voy a poner 10 ejemplos para que veáis que eso, que se pueden hacer pequeñas cositas rápidamente con estas pequeñas cosas en menos de dos minutos verás la casa mucho mejor y te sentirás mucho mejor tú también por ejemplo, la mesita de noche cuando nos vamos a dormir, pues quizá dejemos un libro o unas llaves o en realidad cualquier superficie pero bueno, yo tengo el ejemplo de la mesita de noche esto lo puedes ordenar en menos de dos minutos ha de ser una mesita súper caótica para que no lo hagas en menos de dos minutos si la superficie la recoges y la pones en su sitio las cosas si tienes un mando, tienes la tele allí o lo que sea y tienes un sitio para guardar si lo puedes hacer en menos de dos minutos verás que la habitación se verá mucho mejor otra cosa sería hacer la cama eso no hace falta que lo diga lo puedes hacer en menos de dos minutos a no ser que tengas en pleno invierno manta, colcha, mil cojines y tal ahora en verano sobre todo yo al menos estiro las sábanas y ya está si tienes todas esas cosas te aconsejo que te pases a un nórdico el zapatero el zapatero vamos metiendo allí a veces atachonando zapatos y se van acumulando suciedad no tardes más de dos minutos en coger, sacarlos usar un paño colocar todos los zapatos que tengas por ahí sueltos por la habitación y después en su sitio y verás que también que es muy poco tiempo y no cuesta nada la mesa de centro muchas mesas de centro tienen una balda debajo o un cajón o unos cajones que se extraen o cosas así y eso se va convirtiendo en un cajón desastre que se mete de todo entonces eso seguro que en menos de dos minutos si lo haces cada día lo tienes súper ordenado las superficies también la superficie de arriba si tienes cenicero, si tienes mando a distancia todo eso si lo haces cada noche por ejemplo por la mañana al día siguiente tendrás el comedor mucho más ordenado el mueble de recibidor algún mueble que tengáis a la entrada de recibidor yo tengo un mueble con cajonos mueble antiguo inglés y antes todo lo que llegábamos quedaba ahí ahora bueno intentamos tener un descarga bolsillos para dejar las llaves y así aún habiendo los cajoncitos no cuesta nada echar un vistazo a esos cajones y esas pilas, esas tarjetas bombillas velas cosas que dejamos allí por si acaso si se repasa a menudo tardas menos de dos minutos el mueble de baño al menos la parte tuya si se comparte el baño pues claro a veces no puedes recogerlo todo pero intenta tenerlo tanto la superficie de arriba de la pica del baño si el mueble tiene una extensión o así como el que hay debajo del lavabo normalmente intenta tenerlo ordenado más el baño es una cosa que se van acumulando y se van ensuciando cosas si esto se pasa cada día tener lo mínimo arriba lo mínimo que es una de las cosas que dice Marie Kondo también de la superficie tenerlas siempre despejadas cosas para maquillaje que tenemos yo por ejemplo tengo un vídeo del orden del cuarto de baño que os lo dejaré por aquí no lo hago cada día pero en el primer cajón sobre todo que es el que más uso que tengo el peine o las cosas que más utilizo sí que de vez en cuando porque además se acumula pelo se acumula de eso pasarle un aspirador de mano y ordenar un poquito las cosas los peines las cremas que tengo para cada día y así y no cuesta nada y cuando lo abras te lo vas a ver muy bien y eso se puede hacer en muy poco tiempo la nevera venga vete a ello en cuanto acabe esto te vas a la nevera y revisas frutas que están medio pochas botes que están abiertos desde hace un montón de tiempo verduras que también han quedado compraste y no la gastaste todas y están pues a la basura porque eso además te va a crear suciedad que te va a dar más trabajo todavía así que eso es una de las cosas que se hace rapidito también igual que decía lo de la mesita de noche el sofá esto sí que es una cosa que antes de ir esto no lo hago yo lo hace mi marido pero sí que lo hace siempre que antes de irte a dormir no cuesta nada los sobre todo en invierno que tenemos plates y mantas para taparnos los cojines todo eso pues si tienes un cesto para ponerlos o los cojines bien puestos así da una sensación de orden increíble y da una sensación de desorden tremendo levantarte por la mañana y verlo todo por ahí tirado las plantas parece una tontería pero hay un desorden también visual que crea ver las cosas pochas las cosas estropeadas como decía lo de la nevera pero las plantas eso es una cosa muy visual y por ejemplo si tienen pues eso hojas secas o has regado y ha quedado la tierra un poco por fuera o algo así límpialas sanealas eso no tardas mucho y verás que visualmente es mucho más agradable ver tus plantas verdecitas pásalas un trapito si son hojas grandes intenta tenerlas sustrosas sin gastar apenas tiempo es una de las cosas para que el desorden visual no te genere un malestar son cosas como tóxicas visualmente que tenemos a veces en casa y además a ellas las estás haciendo un bien cuanto más hojas estropeadas quites mejor crecerá el resto de la planta así que cuida tus plantitas si las tienes y si no las monedas parece una tontería sí que hay muchas cosas en la casa que se pueden hacer rápidamente pero las monedas a veces las tenemos encima de la mesita o en el descarga bolsillos o en la mesa del salón o en un recipiente de esos de posabotellas del coche eso ya sería otro día del orden del coche pero en eso no voy a entrar pero quiero decir las monedas pues tenlas o en el monedero o si ahorras pues en el bote de ahorrar en una hucha o preparadas para cambiar en el banco en un blister de esos que te dan o lo que sea pero las monedas que a veces encontramos monedas por todas las partes de la casa bueno os he dicho diez cosas ya sabréis vosotros que hay muchísimas muchísimas más he hablado muchas veces de cosas que podemos tirar en cada parte de la casa os he ido dejando vídeos por aquí pero ahora me quería centrar en estas cosas que se pueden hacer muy rapidito y que no cuesta nada y que con eso te sentirás mucho mejor no quiere decir que hagas todo esto cada día pero algunas de las cosas sí que se pueden hacer cada día como ya sabéis para tener el mínimo orden hay muchísimas más como recoger los mármoles los platos de lavajillas o sea todo esto que dura poco pero eso ya son los quehaceres diarios que hacemos como el de la cama que lo he incluido aquí he puesto el ejemplo el de hacer la cama pero hay muchos más pero luego estas pequeñas cosas que son tonterías y que y que se pueden hacer pues muy rapidito y esto entraría en esa regla de los dos minutos o el de si vas a tardar poquito hazlo ya si no son dos son tres ¿de acuerdo? espero haberlos ayudado al menos a la gente que teníais dudas ya digo son cosas bastante lógicas pero como hay mucha gente que lo pregunta en los grupos de Facebook y así pues aquí lo dejo yo para para que estéis informados de lo que es esto pues nada más muchísimas gracias por estar ahí por verme si no te has suscrito puedes hacerlo en un voto rojo que hay aquí darle a like si te ha gustado comparte en tus redes sociales o en tus grupos de Facebook con tus amigas o amigos estos que procrastinan mucho y a ver si a veces cuanto más les dices es peor pero bueno nos vemos en otro vídeo de orden de papel o de tijera adiós amigas Gracias por ver el video.